Buscan unión entre comunidades. Del 6 al 11 de febrero son estas fiestas en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Pérez Celedón. Los festejos patronales no se llevaban a cabo en este lugar hace más de una década y en este 2015 se decidieron retomar. Desde el año pasado se viene trabajando en el programa y con la llegada del presbítero José Manuel Carranza se dio un mayor empuje. Yo siento que desde la visión una parroquia siempre hay que tratar de financiarla para diferentes proyectos y esta parroquia a pesar de que son poquitas comunidades es muy densa y el trabajo pastoral es bastante grande, inmenso, hay muchas cosas que hacer. Y el retomar las fiestas, además de que integra, trata de hacer parroquia, comunidades, por otra parte financia esos proyectos que vamos a tener si Dios quiere. El programa está cargado. El viernes 6 de febrero a las 1 y media de la tarde inician con un campeonato de tenis de mesa. También este día habrá un taller de mascaradas para niños, cine, baile, karaoke y hasta un concierto. El sábado 7 de febrero a las 3 de la tarde habrá un bingo. Ya a las 6 y media la eucaristía en honor a la patrona y luego el reinado infantil. El domingo 8 de febrero se inicia con un campeonato de fútbol y a las 9 de la mañana se llevará a cabo un desfile y una procesión. Bueno, no solo a los de la parroquia, no solo a las comunidades, sino pues a toda la comunidad peseteña y de toda esta zona, porque las dioses es bastante grande y se compone de diferentes cantones. A todos pues están invitados para que se den la vuelta, que traigan su carro. Yo les digo, traigan su carro, su vaca, su caballo, si llega su mula, cualquier cosa y aquí lo vamos a bendecir. Como parte también del trabajo en esta parroquia, está la implementación del Plan Diosesano de Evangelización. Primeramente, implementar el plan, integrar a todos los agentes de pastoral. Yo siento que al rato estamos un poquito dispersos, ha habido mucha transición de párrocos y es necesario, incluso la misma fiesta va por ahí, una fiesta en la que nos integremos. Ha sido muy lindo, muy interesante, bonito ver a las comunidades participando en estos días de novena, por ejemplo. La parroquia de Nuestra Señora de Lourdes está integrada por 10 comunidades.